¿Cómo es? Yo, bien huevón en la cámara, me duermo muy rápido. ¡Oh, qué lejos! ¿Cómo? Pues no que voy a caer. No te creas, chuela. ¿Qué te vas a dormir, cabrón? No, no, pues es que... Imagínate, para la calle yo. Oye. Puro desmato. ¿Cuál es tu posición favorita? Fíjate que me gustan todas, ¿no? Puedes, este... Pues... De... La mujer arriba y abajo. ¡Ah, mira qué bonito! ¡Aplausos! ¡Qué bueno que no dijiste la pelito! Porque todos los vatos nos quieren poner en cuatro. No, no, no. Pues también que la muchacha de la rife también, ¿no? ¡Exacto! Y aparte ahí tienes un panorama más chingón, ¿no? Claro, ¿no? Y puedes agarrar y todo el rollo bien perro. ¡Cállate! Oye, ¿y eres besucón, mi gallo? Poco, poco. De repente, si hay pasión, la pasión, pues claro que es un besucón, pero... Pero yo creo que prefiero estar acá en acción, tal vez si beso, ¿no? Ok. Oye, ¿y cómo es el preámbulo del gallo Elizalde? El antes de... ¡Cállate!